El PLD y la Fuerza del Pueblo se abstuvieron de participar en esta firma considerando que las autoridades gubernamentales no han tenido un buen manejo del tema haitiano. Un presidente que toma un tema como este de manera electorera, enfrentando dos países que comparten un territorio, no merecen que uno se siente ahí en esa mesa. Él hace un tiempo convocó un diálogo y luego hizo lo que él le dio su gana, lo que él quiso. Para el congresista reformista Máximo Castro Silverio es tiempo de despolitizar el conflicto con Haití. Los temas no se pueden politizar porque estamos en política, este es un problema del país y el país tiene que, bueno, a quien le toca, al presidente, si al presidente le saque resultados, la suerte lo ha acompañado. El presidente Abinader, intelectuales y académicos firmaron este jueves el Pacto Nacional por la Soberanía. Es Mirna Mateo, Noticias Sumundo.